Son imágenes captadas en el poblado Miguel Alemán. Cientos de alambres multicolores, conductores de luz, están debidamente acomodados en los postes. Por imprudencia, necesidad o comodidad, habitantes se abastecen de energía eléctrica sin medir el peligro, como única alternativa para recibir el servicio, eso sí, sin costo alguno. Son los llamados diablitos, un robo al despoblado y a la vista de las autoridades, un panorama que se observa con frecuencia en las invasiones y zonas rurales y que representa una bomba de tiempo para sus pobladores. Con imágenes de Isidro Oliva, Sinti Limón, Noticias Telemax.